Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por permanecer aquí, por estar aquí con todos nosotros para hablar de un tema que parece al inicio un poco tedioso, un poco complicado, tanto para llevar a cabo como marketplace como operador logístico, que es la logística inversa, cobrarlas, no cobrarlas, sostenibles, no sostenibles, funcionan o no funcionan, suponen un freno para la compra o al revés, suponen un valor añadido. Pero preparando la mesa en estos días leía un dato del portal estatista donde decía que la logística inversa va a superar los 856 billones de euros en los próximos años, en 2028. Así que lo que parece avanzar como una solución y un servicio de moda para seguir fidelizando a nuestros clientes. Espero quienes de verdad nos van a contar exactamente qué supone para ellos y para sus negocios. Esto es la logística inversa, son las protagonistas de esta tarde que os paso a presentar. Ella es Teresa Díez, subdirectora de Marketing y CRM de Farmacias Trebol. No oigo el aplauso. Que no me aplaudáis a mí no entiendo, pero a ellas, ¿no? Miriam López, ella es CMO y co-founder de MyCiPets. Y Mar Alemani es Digital Marketing and Marketplace de Sepia. Hablando con ellas, todas coinciden en la importancia de la logística inversa, de las devoluciones y también en toda su problemática, que es mucha y muy variada. Yo creo que, Miriam, vamos a empezar contigo, porque cuando hablábamos sí que dejabas muy claro algunos temas que sí que te preocupaban en cuanto a logística inversa. Es cierto que vosotros, aunque tienes muchos años de experiencia trabajando con marketplaces, como por ejemplo Amazon, es verdad que sois de reciente creación. Y digo esto porque acaban de empezar su propio e-commerce, no vendiendo a través de marketplaces. Sí que conoces el funcionamiento de la logística inversa, las penalizaciones también de estas entregas y de estas recogidas. Pero, ¿nos podrías decir un poco cuáles han sido estos aprendizajes que te han servido también para mejorar la experiencia en tu propio e-commerce? Sí, claro. Buenas tardes a todos. Lo primero, nosotros, como bien ha dicho Leticia, nacimos hace casi tres años como una Amazon native brand. Nosotros testamos nuestra propuesta de valor en el mercado, principalmente en España, y hace mes y medio hemos lanzado nuestro e-commerce. Para nosotros las devoluciones penalizan, obviamente, es un tema que a la rentabilidad del negocio le impacta, pero el aprendizaje mayor es que el detalle de los listings, y entiéndase por los que no estéis familiarizados con el lenguaje marketplace, el listing es tu ficha de producto, tanto los textos como las imágenes que utilices, como las palabras que vas a usar, y toda la descripción tiene que ser lo más fidedigna posible a lo que va a recibir el cliente, porque el manejo de las expectativas es muy jodido. Vale, al final, es verdad, nosotros somos producto natural, no somos piensos, somos chuches naturales, y al ser natural no hay nada igual. Entonces, tienes que poner siempre una horquilla, porque una hasta de ciervo te puede medir 13, 14 o 15. Puede pesar 100 gramos, 101 o 110. Entonces, tienes que tener las definiciones muy detalladas para que luego no te la describan. Y luego, bueno, la ventaja que tiene el cliente de comprar en Amazon es que todo está permitido y puedes devolver lo que te da la gana. Y Amazon ahí tendría que mirar un poquito para los que somos seller, porque no puede valer todo, como pasa ahora. No sé si tendremos a alguien de Amazon aquí, pero que empiece a tomar nota. Mar, ¿as sentías así con la cabeza? La entiendo perfectamente. Es porque la entiendes. Sepia trabaja para muchos marketplaces, tiene una gran variedad de productos, entre ellos moda, que también lo de las descripciones, y ya lo sabemos todos y todas, de la ropa y la foto de la ropa, es vital para poder decidir o no. Y sobre todo, cuando lo recibes y ves que, oye, pues no casa con lo que has visto en las fotos maravillosas y magníficas de esas modelos que le quedan todo estupendo y maravilloso. Entiendo que para ti también el listing que comentaba Miriam es un más. Sí, justo. Como comentaba Miriam, al final el listing es muy importante y también, como comentaba ella, no solamente la descripción del producto, sino también a nivel imagen, a nivel vídeo, porque al final en el mundo que vivimos de la inmediatez hay muchos usuarios que no leen las descripciones. Entonces siempre hay que intentar poner todas las características del producto, tanto a nivel escrito como a nivel visual. Y luego al final, bueno, en Sepia, que como bien has dicho, somos moda, pues tenemos características concretas que nuestro tejido es antimanchas, repelos líquidos, también es antiorores, neutraliza el olor, non-iron, y una serie de características un poco más específicas que la moda genérica. Entonces esto hay que detallarlo muy bien en las imágenes. La característica antimanchas al final es muy importante que la pongamos en las imágenes, solemos ponerlo en un modelo tirándose un líquido o incluso un vídeo para que muestre el producto y que sea ya no lo más verídico posible para evitar revoluciones, sino también porque queremos ser transparentes con el cliente y con lo que estamos vendiendo. Que luego hablaremos de alguna anécdota de los inifugos, no inifugos, ¿verdad? De lo que es gestionar la expectativa del cliente después de una devolución. Yo no sé, Teresa, porque claro, farmacia, farmacia, producto de farmacia, se supone que cuando tú... Para farmacia. Para farmacia. Se supone que cuando tú vas a buscar un producto de para farmacia, más o menos ya sabes lo que buscas y lo que es, no, no sé. Yo a lo mejor es que voy ahí como muy a... Yo es que ya lo que... Mi carrito ya son dodotis. Entonces ya voy. Pero claro, yo no sé si el tema del listing también para la farmacia, para farmacias también afecta en la misma medida o tiene sus particularidades. Pues mira, como bien ha dicho ella, para mí es súper importante. De hecho, yo llevo ya en farmacia Estrevol dos años, ¿vale? Y yo veía que el número de devoluciones era altísimo. Y uno de los grandes problemas que había era, sobre todo por el tema de imágenes, porque el cliente cuando recibe ese producto dice, ya es que justo este packaging que compraron no es el que ha recibido. Entonces tienes que tener una actualización en tiempo real casi, porque los packaging suelen cambiar bastante, ¿vale? Y lo que estamos haciendo desde Farmacias Estrevol, llevo con ello un año ya un proyecto en el que estoy nutriendo ya no solo imágenes del packaging, sino de las propias fichas de producto. Lo que le estoy haciendo al cliente son imágenes de para qué se utiliza ese producto o ese tratamiento específico, para qué cliente se está destinado. Al final, en mi caso, yo juego con la salud del cliente y es algo que a todos nos atañe. Y entonces tengo que nutrirle de cuanta más información posible, tanto de imágenes como de información, para qué sirve, componentes, por si tiene algún tipo de alergias. Y de hecho, también nosotros tenemos un chat online en donde el cliente puede preguntarle en tiempo real a un farmacéutico que está por detrás. O sea, porque necesita un consejo. O sea, parece que no, pero la mayoría de los clientes, igual en tu caso no lo ha dispuesto. No, que sí, que sí, que sí. Pero hay muchísimos clientes que desconocen, nos cuentan sus problemas. Al final, es como cuando vas a la peluquería, que al final estás sentado ahí, te vas haciendo un corte de pelo, pero le estás contando en tu vida al peluquero. Bueno, pues el principal psicólogo, después de los psicólogos, son los farmacéuticos, ¿vale? Entonces, los clientes nos vienen a contar su vida, nos dicen qué problemas tienen y siempre buscan una ayuda con un tratamiento, con un producto. Entonces, es muy importante también, aparte de tanto las fotos, descripciones, cuanto más nutrición tengamos el contenido, que tengamos ahí ese soporte del farmacéutico en el canal online, que hay casos que es bastante difícil, porque tienes que estar casi en el momento que el cliente te escribe, contestándole. Y nosotros tenemos, diariamente, gracias a Dios, muchísimos clientes que están ahí preguntándonos, que por favor les ayudemos a poder tratar su caso y curar su salud en este caso. Al final has mencionado una palabra que es contenido, ¿no? La decía Miriam un poco con el tema de los vídeos, con el tema de los vídeos, es intentar hacer cosas diferentes o especificar mucho, pero al final es dar respuesta a través del contenido a las necesidades de los clientes y no tanto algo demasiado estático, ¿no? Sino que vaya cambiando en función de lo que necesitamos. Y si me dejas añadir una parte de Amazon, que las has escuchado, yo también trabajo con Amazon y pienso exactamente igual que ellas. Por ejemplo, Amazon, yo trabajo con los productos con un código nacional, o código EAN, que es el código de barras que viene en la caja del producto. Entonces, pues he tenido bastantes problemas a nivel de que yo le digo a Amazon, nutreme esta ficha con este código de barras, ¿vale? Pues si ese código de barras no corresponde a ese producto, me puede publicar, ¿qué me ha pasado? ¿vale? Un sofá. Bueno, he vendido cortinas, ¿vale? Y ponía en la descripción elevador de gafas por 10.95. Yo estaba esperando que saliese el Ferrari para poder comprarlo, pero no, en mi caso no salió, no tuve suerte. Entonces, es muy complicado trabajar con Amazon porque tienes que ir muy al detalle. Bueno, Amazon, si una cosa tiene, son el tema de las reseñas, que todos nos conocemos. De hecho, leí ayer la aplicación de inteligencia artificial para la generación de reseñas y cómo iba a empezar a hacer un piloto de generación de reseñas a través de inteligencia artificial. Bueno, lo va a probar porque, claro, también quiere probar cómo le van a vacilar, ¿no? Cómo le van a timar antes de que lo hagan para intentar limitar al máximo posible, ¿no? Hablando de reseñas, ya no de Amazon, vamos a olvidarnos de Amazon, sino de vuestros propios e-commerce, algo que os daña muchísimo la reputación, que es una mala reseña. Una mala reseña asociada a una devolución, ¿no? Aunque todos, todos, seguro, estoy convencida, todos y cada uno de vosotros, cada vez que hacéis una compra, os miráis la política de devoluciones, todos, seguro, ¿eh? Estoy convencida. Y sabéis que hay cosas que no se pueden devolver, que tienen ciertos tiempos de devolución, todos, además, y no lo hacéis. O sea, estoy completamente... Pero hay gente que sí. Y tú, Miriam, te has encontrado un poco de todo en el tema de las devoluciones y has clamado al cielo para que no te pusieran una reseña negativa. A ver, el tema... Sigo insistiendo en Amazon porque la trayectoria que tenemos en el e-commerce no me avala como para poder decir nada, ¿no? Pero, aparte de la competencia sumamente desleal que hay en Amazon, que es tremendamente con una falta de ética brutal, que te compran el producto y nos han llegado a decir, mi perro casi se muere cuando es improbable al 200%. Hay veces que te escriben intentando sobornarte. Si me devuelves el dinero para que pueda comprar otro, no te pongo una reseña negativa. Y tú tienes que aceptar ese soborno. Porque al final el algoritmo de Amazon, si tienes un scoring de menos de 4 y tu reseña no sé qué, no os penséis que porque luego vayan cayendo reseñas positivas, la negativa desaparece. No, no, se queda fijada ahí arriba y perdura por los tiempos de los tiempos jamás. Al final tienes que medir tanto lo que haces, la experiencia del cliente. Muchas veces ni siquiera es tu culpa porque es la logística de Amazon. Nosotros hacemos FBA. Hay clientes que compran y nunca reciben la mercancía y te están poniendo una reseña negativa porque es verdad que estas reseñas las quita Amazon si le dices porque es su culpa, ¿no? Pero de primeras, si hay alguien que ha coincidido en ese impasse en la que tú no te has dado cuenta de esa reseña, no te compran. Con lo cual el tema de reseñas para nosotros, igual que en la ponencia de esta mañana hablábamos de cómo controlábamos el stock, que es casi una tarea diaria, el tema de las reseñas es semanal. ¿Por qué tela? Claro, reseñas que además se utilizan o se hacen para motivar estas devoluciones, ¿no? Muchas veces cuando tú pones una reseña negativa es porque no has tenido una buena experiencia e intentas devolver el producto, ¿no? No me quiero imaginar, si esto pasa con las mascotas, lo que puede pasar con la ropa. Sí, justo. Yo aquí me gustaría diferenciar que, bueno, en cuestión de Marketplace, claro, como ha comentado Miriam, está Amazon FBA y, bueno, en mi caso también, Zalando ZFS, que la logística la externalizas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al final las devoluciones, los envíos, toda esta gestión y la atención al cliente lo gestionan las propias plataformas. Entonces, ahí no tienes demasiado control sobre qué te están devolviendo, en qué estado y demás. Entonces, luego está el otro caso, ¿no? Que es cuando tienes tu propia logística, pues FBM, pues en nuestro caso El Corte Inglés, Miravia, etc. Ahí va de forma paralela al e-commerce. Entonces, nuestro punto fuerte, y animo a todo el mundo a que también potencie ese punto, es el departamento de atención al cliente salva de muchas reseñas negativas y al final tiene que estar al pie del cañón con los clientes, porque al final los clientes son muy exigentes, cada día más. Y también es verdad que al cliente le cuesta muy poco por una reseña negativa y una reseña positiva cuesta mucho que ponga. Y al final las reseñas es el nuevo sello de calidad de hoy en día y al final hay que luchar mucho con esto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, bueno, a pesar de tener nuestra propia logística, ¿no? FBM y que lo gestione nuestro equipo de atención al cliente, aún así muchas veces Amazon te obliga un poco a aceptar una devolución, porque si no te pone el cliente una reseña negativa de garantía de la Z, te pueden llegar a bloquear la cuenta, que, bueno, nos ha pasado y al final tienes que luchar mucho con los marketplaces que sí que hay que ir con un poco pies de plomo. Y, o sea, a nosotros nos ha pasado que, pues eso, vendemos productos con tejido antimanchas, ¿no? Y nos devuelven un producto que tiene una quemadura, ¿no? Pues de un cigarro o de lo que sea y es que se ha quemado, es como, bueno, es que es antimanchas, no es sinifuga el tejido, pero aún así a veces te toca aceptar, pues un tejido que tiene una china. Bueno, y luego, pero, sin embargo, vosotros aprovechabais una oportunidad de estas devoluciones, bueno, pues para reponer la prenda, para donarla, para, bueno, aunque tiene ahí sus cosas, pero yo no sé, Teresa, si de estas devoluciones, de esta política de devoluciones de la logística inversa se puede sacar oportunidades, entiendo que sí. O sea, en mi caso sí, porque lo que hacemos es hablar con el cliente directamente, como te he dicho, mi equipo farmacéutico, para hacerle cross-selling. O sea, intentamos recogerle el producto, ¿vale?, y a su vez, en el mismo tiempo, mandarle un producto para su caso específico. Entonces, intentamos buscar una oportunidad y una pérdida, que es un poco lo que dicen ellas, que muchas veces, a mí también me lo pasan con Amazon, de que el cliente pide la garantía de la A a la Z, y tal, me paso con un producto, además, bastante caro, y me decía, pues es que el unificador no sale exactamente como yo quiero, entonces, pues es que viene el producto mal. Y te dice, Amazon, ah, vale, garantía de la A a la Z, y eso te lo comas, y el producto no te llega nunca. Entonces, al final es una pérdida muy grande. Sí que lo puedes gestionar mucho mejor cuando es de tu propio comer, porque puedes atender al cliente y su experiencia va a ser muchísimo mejor. Bueno, como comentamos el otro día, nosotros, como vendes en Amazon, no tienes el control de quién te lo está devolviendo, qué producto, cuando te llega. Nos comentaba, nos han devuelto productos mordidos por el perro. ¿Hasta qué punto has decidido que a tu mascota ha dejado de gustarle, y que Amazon ampara que tú me lo devuelvas mordido, pero mordido no de un ratito, de días? Y te lo comes, porque es la garantía de la A a la Z, y te lo comes. Claro, sí, claro. Entonces, pues la experiencia del cliente, pues en Amazon, es que al final la experiencia se le ha dado a Amazon, no se le ha dado a tu misma. Entonces, bueno, pues yo invito a todo el mundo que compre, que no compre en Amazon. Y que no compre en Amazon. Bueno, borramos otro pico vuelo aquí. Y el otro día, bueno, el otro día, hace tiempo en CDT Express lanzamos una encuesta precisamente de esto, no de Amazon, de hábitos de consumo. Podéis imaginar que alrededor del 45% de las personas que encuestamos, que además vamos a sacar próximamente la encuesta, y os animo a todos a que la respondáis, porque es muy interesante, sacamos unos datos muy chulos, es que decían que compraban si veían que existía una posibilidad de devolver el producto, ¿no? Al final acaba siendo la logística inversa un valor añadido para nosotros como consumidores a la hora de tener la posibilidad de devolverlo. Leyéndonos la política de dilución y de cambios y de envío también, ¿no? Yo no sé si habéis podido alguna de vosotras, pregunta abierta, percibir esta tendencia. A ver, la política de devolución estás obligado por ley. Otra cosa es que devuelvas el dinero o no. Eso es. Vale, entonces, sí que es verdad que el que estés en Amazon, en FBA, y que tengan la posibilidad de comprar y devolver si no me gusta, a ver, voy a entonar el mea culpa, soy la primera que lo hago. ¿Fatal? Sí, fatal. Pero es que soy la primera que lo hago. Entonces, muchas veces, si en tu propio e-commerce o en tu propio marketplace o tus políticas de devolución, tú encima en tus listings, lo ensalzas, obviamente va a ser una ventaja frente a otros. Eso es así. Hay un tema ahora muy de moda, sobre todo de moda, y ahora con las rebajas, es que algunas grandes tiendas de moda están cobrando las devoluciones. Primero, porque ya os digo yo desde la parte de transporte que cuestan dinero. Y segundo, porque, bueno, nos estamos volviendo un poquito más conscientes con esto del respeto al medio ambiente y de la compra y el consumo sostenible. ¿Qué opinión os merece esto de las devoluciones que se cobran y que no son gratis? ¿Va a suponer un freno? ¿Vamos a concienciarnos? ¿Lo vamos a asumir como algo natural? No sé, ¿qué opinión tenéis más, Teresa? Yo creo que es una pregunta bastante complicada y compleja, porque, por ejemplo, para startups como Sepia, que aunque hay, bueno, como en tu caso, empresas como menos conocidas que las grandes, pues al final muchas veces los márgenes no son tan grandes, tienes que ajustarte, tienes que ver la rentabilidad por canal, y, obviamente, el cobro de la devolución sería genial a nivel rentabilidad, pero también es verdad que estás compitiendo con esas otras marcas. Entonces, al final, también puede pasar, ¿no?, que imagina en el e-commerce, en nuestro caso en el e-commerce, que al final es el principal canal de ventas, si cobráramos las devoluciones, los clientes a lo mejor irían a los marketplaces, que tenemos menor rentabilidad porque al final nos cobran una comisión. Entonces, en nuestro caso intentamos igualar y poner cambios y devoluciones gratuitas, porque es verdad que eso incentiva a la compra del cliente. Pero también, por otro lado, quiero decir que también, pues al ser, nosotros también producimos en España, y uno de nuestros valores de marca es la sostenibilidad, ¿no?, y, pues, incendiebamos mucho e intentamos colaborar con empresas de transporte que, pues, que también tengan estos valores y que intenten reducir la huella de carbono en la medida de lo posible. Entonces, ahí hay un poco que llevar un equilibrio que a veces es un poco complejo. Y es que no es tan fácil. No sé, bueno, yo seguramente que todos vosotros que estáis al tanto de las noticias y que involucrados con el tema del e-commerce habéis oído cómo se va demonizando un poco nuestro sector en el que se dice, ¿no?, que el e-commerce es el más contaminante en las ciudades, que el e-commerce es el que más huella de carbono, porque, sobre todo, además, somos un montón de furgonetas entregando en las ciudades, pero os voy a dar un dato. De los dos millones y medio de furgonetas que hay censadas en España, solo el 2%, que son menos de 40.000, corresponden a vehículos que reparten paquetería e-commerce. Solo 40.000, más o menos alrededor de 40.000 en toda España. Aún así, seguimos trabajando, tanto marketplaces, e-commerce o empresas de transporte, por ofrecer entregas alternativas, ¿no?, porque sí somos conscientes que algo de impacto tenemos, aunque no es el principal impacto de la movilidad en las ciudades. De hecho, ha demostrado, ha quedado, que cuando tuvimos el confinamiento y los únicos que podíamos entregar éramos nosotros, no existía colapso en las ciudades y la contaminación bajó, ¿no? Entonces, vamos a intentar dejar de demonizar el sector del e-commerce, pero sí tener esa conciencia de consumo responsable y sostenible. Nosotros, además, consideramos que las devoluciones también son la manera de evitar que los compradores nos desplacemos de forma privada, en nuestro coche privado, a la tienda donde hemos comprado o a los grandes centros comerciales, que suelen ser los grandes destinos de estas devoluciones. No sé si habéis considerado la importancia de las devoluciones, no solo desde el punto de vista de la experiencia del cliente, sino también, como comentaba Mar, desde esa experiencia de sostenibilidad, ¿no? Y os miro a vosotras dos porque Mar sí que ha dejado claro que contrata o que busca esa sostenibilidad en el tema de las devoluciones también. Yo, en mi caso, yo le permito al cliente devolverme absolutamente todo y es lo que, bueno, ya he comentado también antes, que lo que intento es preguntarle para que en el mismo transporte que incluso le estoy entregando un producto, él me devuelva el otro para que no tengan que hacer, por decirlo así, dos viajes. Sí que es verdad que, a nivel general, yo pienso que el cliente, o sea, sí que está contento con el tema de devoluciones, pero no piensa en la sostenibilidad. O sea, de verdad que... No hemos llegado a ese punto todavía, ¿no? No, o sea, no sabe el impacto que puede producir eso, ya no a nivel costes de empresas, sino no sabe el impacto que produce. De hecho, nosotros, las cajas y el packaging que le entregamos al cliente es sostenible, se lo ponemos y demás, pero en ninguna reseña ni nadie me ha puesto, ¡jo, qué bien, me encanta! ¡Papel reciclado! O sea, mi cartón es reciclado. De hecho, las cajas que nosotros enviamos, las devoluciones, nos devuelven la misma caja, porque tiene varios usos. O sea, lo hacemos básicamente por eso. Eso es fenomenal. Pero, cliente, o sea, no es algo que realmente le aporte valor o nosotros no hemos realizado que le aporte ese valor. Aún así, tenemos que seguir trabajándolo, porque esto corresponde a todos. Miria. Nosotros, dentro de la estrategia, fue algo que tuvimos muy en cuenta, si permitíamos la evolución gratuita o no, porque esto lo que hace, inevitablemente, es que tengas que subir tus precios, porque si no va contra tu margen. Entonces, nosotros sí que decidimos hacer una cualificación previa de quien me compre, que me compre, porque tiene claro que me quiere comprar, para evitar esas devoluciones. Tú, si me quieres devolver, me devuelves, pero cofinanciamos la fiesta, ¿vale? Sí que tienes un pequeño importe a pagar, pero al menos ya sabes que no todo está permitido, no tienes ese ratio de devoluciones tan altas. Bueno, a ver si así vamos concienciándonos un poco. Bueno, como os he visto un poco beligerantes con el tema de este gran marketplace, os voy a abrir la veda, pero no con el marketplace, sino con las empresas de transporte. Tú, ¿no? Que eres cliente nuestro. Bueno, has sido cliente de otros. Has sido cliente de otros. Venga, vale, vale. Y super mal, y super mal. O sea, vamos, que yo estoy muy contenta de que estoy con CTT aquí. Lo puedo decir. No la hemos pagado, ¿no? No, no, creo que no. Todavía no. Juan no salga por la web. No, en serio. Me quería hablar porque, oye, este tipo de conversaciones con vosotros nos viene fenomenal para aprender y seguir mejorando porque analizamos y vemos, pero sentir el pulso y los desafíos que vosotros tenéis para nosotros hacerlos propios, ¿no? No sé qué le pedís a las empresas de transporte que hagan para poneros la vida un poquito más fácil, sobre todo en este tema que nos he involucrado hoy, que es el tema de las devoluciones. Yo creo que es fácil. Para mí son dos cosas. Una, que las tarifas sean súper competitivas. Y dos, que tu rata de incidencia sea menor a cero. Las incidencias. Y para mí, tres, que por favor, el paquete se le entrega al cliente y no lo tiren por una valla, un balcón o por un terreno, que eso me ha pasado en el pasado, ¿vale? Y por eso cambio. Nada más que añadir. Bien. Estupendo. De todas maneras, esto seguro estoy convencida a Lorena, Samuel, todos los organizadores de e-commerce news que va a dar para otra mesa redonda el tema del transporte urgente aplicado a los e-commerce. No tenemos más tiempo, pero es que lo hemos clavado, chicas. No me esperaba menos. Déjame, por favor, que les pida, que igual que tú has pedido un aplauso para nosotras, por favor, un aplauso, porque ha sido la mejor moderadora de todas las mesas del día. Muchas gracias. Luego te pagamos también. Ponte a la cola. Ponte a la cola. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Mar. Un placer haber estado con vosotros y conocer un poquito más de vuestros negocios. Muchas gracias. Y gracias por haberlo aguantado. Gracias. 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 Gracias.